Bueno, pues nada señores, vamos a darle caña a la Liga de Clubs. Ya estamos aquí grabando, estamos recordando que tenéis que unirnos al mejor club, que es el Rancho. Y ya estaría. ¿Vamos para adentro? Pues sí. ¡La zona, la zona! Bueno, ya empezamos aquí. ¿Qué dije en ello? ¿Quito Tic? Yo quitaría otro, Dynamite por ejemplo, Buffander. Porque el Tic no va a entrar siendo solo una zona, ¿sabes? Por mucho por culo que dé... A ver... Bueno, sí. ¿Me cojo a Frank o otra cosa? ¿O Jesse? No sé. Lo que quieras, tío, no te vayas. Es que es Frank, tú, tío. ¿Voy yo con esto? Sí. Vamos que ya Frank la tiene a 11, enseñándome un culo. Viendo al 8, tío. Vale, no tienes mucha distancia. O sea que... Yo puedo coger yo el Tic si queréis y doy por culo. Y ya entráis vosotros. Vale. Pues sí, cógetelo si quiero. Te vendría bien la EMS, pero te la va a niar, güey. Sí, pero que... Siempre viene bien un tío que es con él, claro. Que lanzó de lejos y... Está así. Yo voy para adentro, así que... Tú vas a estar en el punto y yo tampoco me voy a meter. Hombre, tú puedes entrar, eh, Frank. O para que... El que va a estar dentro va a ser yo, claramente. Dos al 8 y uno al 9. Deberíamos ganar. No están ni jugando. Ni viene. Ni viene. Se han rendido todas las... Pues nada. Vamos a bailar, tío. Frank, míralo. No, como... Vamos a bailar el perro. Ya está, tío. Ya, ahora estoy conforme, tío. Pues que hacemos, nos matemos. A ver, esto no. No podía haber tocado atrás, tío. Tengo que ir. Hi, hi, ho, hi. Hi, ho, hi, ho. Con nadie. No sé si están buggeados o yo que sé, tío. Nada, se está jugando este. A ver, puede ser que se le haya perdido la conexión a alguno, pero yo que sé. A los dos, tío. Y que se ven quedando el rato aquí y todo. Bueno, pues vamos a acabar muy rápido hoy. A lo mejor no nos pegan la paliza, eh. Ese tío que hacía, le hacen la guaña, ¿te imaginas? Si dejan perder una para que sea como épico. A ver, son dos Macbastos, eh. Son dos tipos iguales. Se llaman los dos igual. Hostia. Están jugando con la punta a la vez, tío. ¿Te imaginas? Sí, mira, son dos Macbastos. Míralo, están jugando a la vez. Se mueven los dos con el mismo lado. ¡Macbastos! ¿What? Es verdad que se mueven los dos con el mismo lado. Me ha salido mal el experimento. Míralo, tío. A ver si se mueve. Algo de la zona. ¿Ve? Es verdad que se mueven iguales, tío. Sí, sí. Me ha salido mal el experimento del doble doble. Sí, la doble cuenta no vale para esto, tío. ¿Ve? Se mueven igual, es verdad. ¡Wow! A ver. Sí. Me está petando. Y este mini no se queda, así que da otra cuenta secundaria, no sé. Está intentando el hackeo, pero no le ha funcionado, tío. Ya me voy, tío. No ganamos. ¡Oh, que vienen todos! Me han bajado, eh. Pero al final ha funcionado, tío. Tarde. Ha activado el Cheto tarde, sí. El McBusters. Mira, a mí me hacía falta ganador aquí. Sí, pues mira, tío. Pues mira, es easy, tío. Lo que me atraco, 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 tío. Quiero mirar una cosa, tío. En plan... Las cuentas del McBusters. Uno es vicepresidente del club. Y el otro presidente. Sí, ¿no? Es que tiene la cuenta al once, tío. No, son dos vicepresidentes. ¿Vicepresidentes ejecutivos? Son todos vicepresidentes de McBaston. De hecho, el miniskir también son de McBaston. Tiene pinta de ser todo el mismo, tío. Está jugando a la tele. Ah, es verdad. Exclusivo a McBaston. Sí, no sé, tío. Muy raro. Y también vicepresidentes. Son todos iguales. Son todos lo mismo, tío. Cinco mil. Cinco mil. Los dos más pastos son cinco mil. Con personajes al once, tío. El otro está... El miniskir ha estado en un club de... Demoníaco 2. Que no sé lo que es, tío. O sea, que ha estado en una liga bastante alta el Perry, tío. Con otro club, supongo. ¿Qué polla, Demoníaco 2? No sé, tío. El escudo rojo que es, tío. Ah. Eh, no sé. Sí, que son... Pero Demoníaco 2 creo que no. No, Demoníaco 2 seguro que no es, pero... A ver si subimos a Demoníaco 1 y lo vemos, tío. Podría estar bien, tío. Va a estar difícil, pero a ver si la gente va viendo los vídeos y se va uniendo y somos todos mundial, tío. Dale, José Francisco, tío. Easy, easy, tío. Ya está, tío. Se ha quedado mirando lo de Demoníaco, eh. Se ha quedado todo rayado. Playita, playita. El balón, tío. El balón. El balón este es bueno, este es bueno. ¿Quién quito? Eh... Un primo... Un bufander. Un bufander. Me muero, eh. Está pa' ti. Oye, pues esa no es mala, eh, Pablo. Me la estoy subiendo. Al sulda le he dado velocidad y le viní. Para el balón bro lo he sabido. Ahí está. Me la estoy subiendo, tío. Ojo. Esto ya es serio. El crocodiles, tío. Está rayado, rojododo, tío. Uf, tiene un buen equipo, eh. Uf, a mí me jode. Yo creo que esto no lo puedo coger, eh. No, no te coges. Cójate algo que pegue un poquito de lejos. Un poquito, que sea. ¿Quién me cojo yo que pegue de lejos, tío? Que no sea 100% vele. Pero cójate ya algo, Frank. ¿Quién me cojo yo, tío? Eh... Ni idea, tío. Eso puede estar bien. Para que haga daño. Que me han quitado los dos que tengo al once, los perros, ¿sabes? Yeah. Los únicos dos que tengo al once... Me lo han quitado, tío. Parece que coge contra mí, tío. A ver, el spai yo creo que puede venir bien. Hace mucho daño, o sea. Mira, menos más que no te has cogido la otra, que es a melee, ¿sabes? Me voy a cambiar el gadget y me voy a poner... En vez de la de atraer, me voy a poner el de... Para que no me aturda, tío, yo creo. Aunque me va a fuguear, tío. Eh, la... Sí, la he servido un coñazo. Porque con la puta ultima... Ah, me tengo que haber puesto gadget de... Ah, me lo he quitado al final. Mierda. Me he puesto uno para que me aturda menos. Un refuerzo, pero bueno. Vamos a ver. Vale, tenemos la petado. Me van a matar. Buena niebla. ¿Por qué no lo he echado para atrás, tío? He usado el gadget, pero no me lo he llevado para atrás, tío. Le he dado para atraerlo, pero no lo ha traído, tío. No le he dado. Me voy a poner otro gadget, tío. La aturdí. Qué puta mierda, tío. ¿Por qué no doy ni una? ¿Por qué no doy ni una? Me está liando el puto Darryl. Esta gente ya es Sirius Business. Ha tocado la fácil antes, demasiado fácil. Y esta... O tú sabes. Creo que esta hubiera estado muy empatada, ¿eh? Que la poco tenían por qué ganarnos, pero... A ver, de momento solo me han marcado uno porque me han hecho el lío. Yo es cierto que no llevo los gadgets bien, pero bueno. A ver, tampoco los tengo más, a ver. No, 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 no. ¡Puto asco! No, 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 no. Si no la cogí le he dado por la ulti. Qué pena que te has chuneado, tío. Sí, qué pena que te has chuneado, tío. Pero macha para atrás, tío. Venga, podemos, ¿eh? Se puede. Solo no han marcado el que no lo han liado antes. Se puede, ¿eh? Se puede remontar. Sí, pero hay que quedarse como para atrás. Sí, exacto. Intenta, Pablo, a ver si puedes quedarte tú un poquillo más para atrás, ¿sabes? Sí, pero... Porque tú no puedes contra el Darryl, yo lo sé, pero... Es por yo cubrir, o sea. Joder, me ha reventado de un golpe, tío. No la van a liar aquí, que flipa, ¿eh? Me mata, ¿eh? Buena. Sácala, sácala. Vamos a subir y a la palante. Hijo puta, tío. Ah, me ha cortado justo la ulti el perro, tío. Qué hijo de perra, tío. Ay, qué lástima, tío. Estaba por otro en medio. Lo he intentado, pero no. Me ha cortado la ulti, tío. El perro le ha dado atrás, ¿sabes? El Darryl suyo es muy bueno, tío. Ya no tenemos ninguna. No, no, Pablo. Bien tirado. Sí, pero habían petado atrás y... Así es muy difícil cubrir, tío. Me cago en tu vieja. Que te ha saldado el Darryl, tío. Muy pesado. Juega bien. Sí. Es lo que tiene que hacer. Nada más que tiene que joderte a ti la... La ulti y ya está. A mí es que me joden... Bueno, me joden los tres, en verdad. Pues que mira eso, tío. Eso no hace nada. Es que no me puedo ni acercar. Ese es el problema que tenemos. Que ellos ya tienen que esperar. Han marcado también, tío. O sea, no tienen que... Y yo por qué? Bah, tío. Nada, pues GG, tío. No ha sido paliza, pero tampoco hemos tenido oportunidad. Ah, estábamos igualada, pero ya han jugado mejor. Ya está, sobre todo el... El Darryl y... Quieramos llegar nosotros a marcar y a tener oportunidades. Es que he elegido el primero, tío. Bueno, han elegido ellos, de todas formas. Pues quizá contra el Darryl mejor un primo. Para la próxima vez. Porque el Darryl les quemaban por culo. No, ha elegido tú primero, creo, ¿no? Sí, elegí yo primero. ¿Elegí yo primero? Sí, ha elegido tú primero. Luego ellos, el Darryl, luego el Francis y yo. Y luego la Shelly. Bueno. Pues nada. Pues la Shelly ha sido muy pesada también. Bueno, chavales, he intentado. Hasta aquí la Guerra Estelar de hoy. Recordad meterse en el club. Que es buenísimo. Y ya estaría. Así que hasta aquí el vídeo. Un saludo, chavales. Adiós.